Soñé que un ángel su amor me daba y que yo en cambio mi amor le di y me juraba que me adoraba. Yo con el alma se lo creí Bajo la sombra de aquella noche mis sentimientos viní a llorar para que nadie sepa que te amo ¿Cuántos de amores me oigas hablar? ¿Por qué te ocupas cuando te miro? ¿Por qué te ocupas mi vida así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte, amado, no más a ti Invita, mía, si no me quieres Si no me amaste en compasión No ves este hombre que te idolatra Se encuentra enfermo del corazón No ves este hombre que te pidió No ves este hombre que me quita Gracias por ver el video